...para estar cerca de un presidente, Vicente Fox, y lo que ha hecho el maestr Gordillo para seguir cerca en la cúpula. En esencia, una reseña del libro de Gil Olmos, unas gotitas de café, un viaje a África para impulsar carrera política. Hoy como ayer, estos reportajes contienen recreaciones de lo que escribió, o nos declaró después en la entrevista el autor del libro Los Brujos del Poder. Saúl Sánchez, leemos cómo te va, buenos días. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. A lo largo de la semana hemos hablado de los hombres del poder político en nuestro país, que tienen creencias esotéricas, que tienen sus brujos, que tienen sus chamanes. Pues ahí toca a las mujeres del poder político, y como ya lo comentaste, Carlos, este reportaje contiene recreaciones que están basadas en el libro Los Brujos del Poder, y en lo que el propio autor José Gil Olmos me comentó. Cuando los priistas dejan el poder, llegan los panistas, y yo les llamo, bueno, llega un grupo que se podría denominar los apéndices de brujo. Marta Segunda, la cabeza, es la que está en aquella de las puertas de los pinos, a un personaje que es extraordinario, que incluso podría ser, para una novela, el padre Campos, el famoso padre Campos. El escenario de esta historia de José Gil Olmos es la residencia oficial de los pinos, durante el primer año de gobierno del presidente Vicente Fox. En Los Brujos del Poder Gil Olmos habla del padre Campos, un santero cubano, que Gina Morris, colaboradora cercana de Marta Sagún, le presentó a la propia Marta cuando era vocera presidencial. La misión del padre Campos era, para Marta era muy importante, que era casarse con Vicente Fox. Ella insistía una y otra vez en quien le ayudara para que se lograra casar, como parte, yo creo, de su proyecto político. Y durante un año, durante la transición, en el 2000, el padre Campos le hace trabajos, pero no le resulta. Entonces llega un momento que ella se desespera, según estos testigos, y le dice, ya, ayúdame a que yo me case. Entonces el padre Campos le dice, bueno, sí, pero necesito un trabajo mayor, un trabajo que te va a costar más dinero. Gil Olmos asegura que según sus testigos, ex colaboradores cercanos a Marta Sagún, el padre Campos le cobraba a Marta 5 mil pesos por cada trabajo de santería. El nuevo trabajo, el mayor, tuvo un costo de 20 mil pesos y un departamento por el rumbo de Platelónico. Los testigos, de acuerdo con Gil Olmos, relatan que a cambio de eso, el padre Campos le entregó a Marta Sagún una pócima especial hecha con cabellos y sangre de la propia Marta. Y este líquido le dice que se lo dé al presidente. Pues el líquido, el café, jugo, agua, etcétera, etcétera, que le explique unas gotitas. Creo que el libro es un libro sin desperdicio, porque además puede uno ahí obtener otra óptica de la vida política nacional. Y está documentado cómo se realizan prácticas de brujería y ceremonias negras en la propia cabañita del amor de los pinos. Y cómo, ante la intervención del Estado Mayor Presidencial, cuando le preguntan que por qué le pone esas gotitas al café, a la comida de Vicente Fox, Marta dice, bueno, es que son las vitaminas del presidentero. Señora María María Sagún Jiménez, ¿es voluntad de usted unirse en un patrimonio al señor Vicente Fox? ¿Qué sabe? El 2 de julio de 2001 se celebró la boda entre Marta Sagún y Vicente Fox. A partir de ese momento se convirtieron en la pareja presidencial. Y Marta Sagún tomó tal fuerza que poco a poco le restó presencia al presidente de la República. Marta Sagún, pues aplica este tipo de creencias, aplica estas prácticas, y trascienden a lo público y lo más delicado es que trascienden hacia la figura presidencial. En los brujos del poder, Gil Olmos también habla de la dirigente de los maestros, el pastor Gordillo, de quien dice, tiene una cercana relación con Marta Sagún, e incluso señala que realizaron retos de brujería juntas. Es desempeñado, real y patrióticamente. Asegura que cuando Ernesto Zedillo asomió la presidencia de la República, planeó hacer una auditoría a la maestra Gordillo, quien enterada de esta situación decidió realizar un largo viaje para buscar la protección de un poderoso pueblo. Así así, para que todo así, para África, llega a Marruecos, en Marruecos hay un lector de faracules que le va diciendo con quién acudir, a dónde, lo va ubicando, porque le dicen que es un trabajo muy fuerte que necesita, que es un trabajo para el jefe de su tribo, Y el jefe de su tipo, bueno, pues aquí le llamamos presidente. Y ella entonces viaja a Nigeria. De acuerdo con los testigos que José Gil Olmos consultó, en Nigeria, Invastera participó en un rito en el que se sacrificó un león. El rito era, este sacrificio era quitarle la piel. Y aún cuando estaba vivo el animal, ya una agonía con toda esta rabia que puede traer, ponía en la piel a la maestra y ella tenía una foto de Ernesto Cedillo, Ponce de León. Casualmente, el rito era para transmitirle la energía del animal. Y además, por el mismo testigo, dice que todavía no regresaba a México y ella llevaba un teléfono satelital. Ya recibe una llamada de la presidencia. Todo lo que antes había previsto, las auditorías, etcétera, etcétera, se dejan a un lado. Gil Olmos relata en su libro que el brujo africano le cobró 45 mil dólares a la maestra Gordillo. Y la vemos, pues ahora, ¿no? Es uno de los personajes más poderosos de la política mexicana. Estas son las historias de los brujos del poder. Una investigación del periodista José Gil Olmos. Carlos, pues hasta aquí, los brujos del poder. Una investigación basada en el libro Los brujos del poder del periodista José Gil Olmos y de lo que él nos comentó. Impresionante, impresionante lo que ha sido ver esto. Muchas gracias, Saúl Sánchez. Leemos la... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!